¿Quién es Catalina Saavedra? Catalina es mucho más que una nutricionista y coach, es una visionaria, una líder con una fuerza imparable en el mundo de la salud, bienestar y la transformación personal. Con solo 31 años, Catalina ha transformado el concepto de nutrición en Chile, su misión es clara, ayudar a mujeres poderosas a liberarse por completo de la ansiedad por comer y alcanzar una pérdida de peso sostenible en el tiempo. Con sus negocios físicos y digitales, Catalina ha impactado la vida de miles de mujeres, desde su consulta nutricional La Nutricata, hasta su negocio de comida saludable Culinary Food. También ha creado programas digitales como el reto Soy Imparable y Reprograma Tu Metabolismo que han cambiado vidas. Pero lo más importante, Catalina entiende por experiencia propia los desafíos que enfrentan las mujeres en su camino hacia el bienestar. Su propia lucha con la alimentación por años, más la experiencia de haber ayudado a más de 2.000 pacientes, la llevó a descubrir que más que un plan nutricional, las mujeres necesitan apoyo, motivación y la seguridad de que podrán alcanzar sus resultados. Con su nueva mentoría, Mujer Diamante, Catalina acompaña a mujeres comprometidas a eliminar la ansiedad por completo, bajar de peso y mejorar para siempre su relación con la comida. Es una fiel creyente de que todas las mujeres tienen el poder de lograrlo. Si ella pudo, tú también puedes. Con un gran corazón, una poderosa personalidad y un deseo ardiente de ayudar a mujeres a sacar su máximo potencial. Con ustedes, la empresaria, nutricionista, dietista, coach y mentora Catalina Saavedra. ¡Muy buenas tardes, hermosas! ¿Cómo están, mis poderosas? Estamos ya en la clase número 2 de nuestro reto, Domina tu metabolismo. Y estoy muy contenta y emocionada de estar aquí nuevamente contigo. Espero que tú también lo estés, porque realmente hoy día vamos a explotar tu mente con toda la información maravillosa que te traigo el día de hoy. Y bueno, me gustaría hacer una recapitulación, hermosa, de la clase que tuvimos el día de ayer, que estuvo increíble. Así que bueno, la clase de ayer se trató de mentalidad de acero para sostenerte en el proceso. Porque sí, hermosa, hablamos de lo importante que es tener una mentalidad fuerte para poder hacer un cambio real, para poder hacer una transformación de vida. Porque sin eso, ya te diste cuenta que es muy difícil que lo logremos, ¿cierto? Entonces, ahora, importante también que sepas el compromiso que estás teniendo aquí en este evento. Yo te dije que como haces una cosa, haces todo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú asistes puntualmente a todas tus clases en este evento, significa que ya estás a otro nivel y que ya realmente te estás comprometiendo contigo misma. Porque sí, hermosa, esto es un compromiso contigo, no conmigo. ¿Para qué? Para sacar tu mejor versión, para ir por esa mujer que quieres ser, para realmente tener el cuerpo que quieres tener y para sentirte increíble y plena para siempre. Así que bien, entonces, ahora, ¿cuál es la promesa de la clase de hoy? Este día se viene una clase increíble y hoy día vamos a hablar de la nueva era de la nutrición. ¡Sí! ¡Yay! La nueva era de la nutrición. ¿Qué es eso? A lo mejor te estás preguntando. ¿A qué se refiere con la nueva era de la nutrición? Bueno, vas a aprender por qué tienes que alimentarte acorde a los tiempos de hoy. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado a lo largo del tiempo con el tema de la nutrición? ¿Ha ido cambiando la nutrición? Obvio que sí. Por lo tanto, tú también te tienes que sumar a la nueva era. Ya no puedes seguir comiendo a lo mejor como comías hace 10 años atrás o como comías cuando quizás tenías 20, ¿verdad? La mayoría de ustedes, hermosas, yo lo sé, tienen entre 25 a 45 años. Por lo mismo es que aquí vamos a hablar justamente de una alimentación de la nueva era especialmente para ti. Sí, mujer, para ti que tienes entre 25 y 45 años. Entonces, ahora, sí o no, hermosa, que cuando somos jóvenes pasa que el metabolismo es una bala, es, pero, corre, pero increíblemente. O sea, comemos lo que, comamos lo que comamos, bajamos de peso, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos, tenemos buenos resultados. Eso es como entre los 18 y los 25 años. ¡Guau! Un metabolismo, pero increíble. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a, bueno, no envejecer, vamos a decir crecer? 25, 26, 27 años, la cosa empieza a cambiar, ¿verdad? Empieza a cambiar y ya esos kilitos a lo mejor que teníamos en ese momento es muy distinto, se van sumando de otra forma. Y, claro, cuando somos más jóvenes a lo mejor subimos entre 3 a 5 kilos y eso es normal. Pero después va pasando el tiempo y ese numerito en la pesa va aumentando y va aumentando. Y ya no son 5, ya no son 3, sino que ya son 10 a lo mejor e incluso 20 o más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sí, hermosa, el metabolismo se va desgastando con los años. Sí, debo decirlo. Es lamentable, es triste, la mujer es más encima, peor aún en vez de los hombres. Pero, bueno, hay que hacer algo, hay que tomar acción, tenemos que cambiar nosotras, tomar las riendas de nuestra alimentación y nuestro metabolismo porque no podemos vivir por default, como digo yo. Dejar que las cosas pasen. No, tú tienes que tomar acción, tú tienes que empezar a hacer ese cambio, bueno, de mentalidad como hablamos ayer, pero también en tu metabolismo. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver acá. Muchas veces me dicen, es que yo no entiendo cómo funciona mi metabolismo. Y, obviamente, eso sí afecta tu peso, lógicamente. Tampoco entiendes a lo mejor de microbiota. ¿Qué pasa con la microbiota? Tampoco entendemos, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a ir entendiendo de a poquito. Y hoy día te traigo datos duros. Hoy día te traigo información no sacada de mi cabeza, sino que sacada de estadísticas, sacada de gráficos, sacada de fuentes muy confiables, como por ejemplo la OMS, la Organización Mundial de la Salud. También, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud de aquí de Chile. Entonces, todas las cosas que yo te voy a presentar el día de hoy, que te voy a mostrar, es para que tú tomes conciencia y para que te des cuenta de que te tienes que sumar a la nueva era, sí o sí, hermosa, porque si no, no vamos a ver ningún cambio. Y, realmente, esas metas, esos objetivos, cada vez se van a ir alejando más. Y, bueno, aquí en la primera gráfica, que quiero que tú la veas y la visualices, es el estado nutricional de Chile, ya de nuestro país. Esto fue sacado de la Encuesta Nacional de Salud del 2016-2017. Lamentablemente no tenemos más actualizada. Pero quiero que te fijes, hermosa, todo, en todas esas personitas amarillas y naranjas que están ahí en el sobrepeso, las amarillas con un 39,8% y las naranjas con un 31,2%. Es decir, aquí en Chile, la población suma más gente entre sobrepeso y obesidad, y obesidad mórbida, que personas normales, ya, que personas con estado nutricional normal. Lamentable, eso es muy lamentable, la verdad. Es muy triste porque, obviamente, el sobrepeso, hermosa, y la obesidad son enfermedades. Si bien muchas personas tienden a esconder esto y a decir que no, que tú puedes ser, a lo mejor, tener obesidad o sobrepeso y estar sana, hermosa, no. O sea, el sobrepeso y la obesidad es una inflamación de tu cuerpo. Se inflaman tus células. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando hay una inflamación a nivel celular? Hay indicadores que se disparan, hay un desequilibrio hormonal, hay un desequilibrio en tus exámenes, por ejemplo, también. Entonces, si te puedes dar cuenta, la normalidad apenas es de un 24,5%. Las personitas que aparecen ahí en verde son apenas un 24,5%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Es importante que hagamos un cambio, sobre todo si tú eres chilena, a nivel de país? Por supuesto que sí, tenemos que hacer un cambio. No podemos seguir así. No quiero, hermosa, que sigas siendo de la estadística que está con sobrepeso u obesidad. Quiero que pases a ser de las estadísticas con estado nutricional normal, ya de las personas con estado nutricional normal. Y empieza a pensar, tú a lo mejor hoy en día sí eres de la población que tiene sobrepeso u obesidad. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a continuar así? ¿Vas a seguir así? ¿O vas a tomar el control de tu alimentación, de tu metabolismo? Y vas a empezar a hacer un cambio. Tú decides, hermosa. Tú decides finalmente. Yo solamente te estoy mostrando la realidad. ¿Qué más? El siguiente gráfico, quiero que lo veas, ahí es obesidad por edad también. Aquí es increíble, pero este gráfico que le estoy mostrando ahí en azul, obesidad en adultos por edad. O sea, mira, acá los que son más grandes, para que no te enredes, los que son más altos, por así decirlo, estas columnas más altas, son de las mujeres o de las personas en realidad. Sí, hombres y mujeres entre 30 a 49 años y mayores de 50, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la población arriba de 30 años es la que siempre tiene más tendencia a tener sobrepeso u obesidad, ¿ya? Y si tú estás dentro de ese rango, bueno, bienvenida, esta es la realidad que tenemos también en nuestro país, porque estas gráficas son de Chile. Y sí, o sea, ¿por qué pasa eso? Justamente si volvemos a lo que te dije al comienzo de la clase, pasa porque nuestro metabolismo empieza a hacer una transformación, a hacer un cambio después de los 25, 26 años. Yo me acuerdo perfectamente cuando eso pasó en mi cuerpo, porque de verdad que para mí fue como, ¿qué? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no puedo sostener mi peso si antes a mis 20 años dejaba de comer una semana y bajaba inmediatamente, tenía un metabolismo, bala? Y después, ¿qué pasó? Yo les cuento, chicos, que a mis 23 años, 23 y 24, me fui de intercambio a Europa. Sí, viví en Europa. ¿Y qué me pasó? Obviamente, allá en Europa me comí todos los postres, me comí todo lo que pillé. ¿Y qué pasó? Subí 10 kilos, 10 kilos. Esos 10 kilos que en ese momento para mí no eran nada realmente, fueron como, ah, subí 10 kilos, bueno, no importa. Cuando llegué a Chile los bajo, me mato haciendo ejercicio, dejo de comer, hago ayuno, lo que sea, porque esa era mi mentalidad en ese momento, obviamente, muy madura. ¿Y qué pasó? Que cuando yo llegué a Chile e intenté bajar esos kilos, como ya estaba cercano a los 25, no los pude bajar. O sea, no los pude recuperar. No pude recuperar mi peso con el que me había ido. Yo me fui pesando 54, 55 y volví con 65 chiquillas. 65, y ustedes dirán a lo mejor, ay, pero eso no es nada. Mido un metro cincuenta y ocho. Soy bien bajita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿por qué les cuento eso? Porque realmente sí el metabolismo cambia con la edad, y es una realidad, ¿vale? Es una realidad. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando uno es más joven, lamentablemente, uno es más irresponsable, por así decirlo, y uno dice así como, ah, no importa, si ya lo voy a recuperar, mi peso no da lo mismo. Como fue así conmigo cuando volví de Europa, que yo dije así como, ah, bueno, ah, lo voy a recuperar fácilmente. Y no fue así. Me costó la vida, me costó la vida bajar ese peso. Me costó la vida recuperar mi metabolismo, entre comillas, porque ya no era el mismo. Entonces, eso te quiero decir, que no quiero tampoco que seas de esa parte de la población que tiene entre treinta a cincuenta años, pero que está con sobrepeso o obesidad. Porque realmente, chicas, hay que tomar acción, hay que tomar el control, ¿ya? No que la vida pase, no te rindas con tu cuerpo, no te rindas con tu metabolismo. Te lo dije ayer, tú puedes cambiar, tú puedes hacer un cambio. Realmente puedes impactar en tu vida y también en tu entorno familiar, con tus amigos, con tu familia, con tu cercano. Puedes tú ser ese agente de cambio. Entonces, ahora, después, la siguiente gráfica. Aquí dice también obesidad según edad y sexo. Aquí vamos a hacer una diferencia entre sexo. Sí, porque los hombres, de por sí hermosas, tienen un metabolismo más rápido, más acelerado. Probablemente tu pareja, si entrena junto contigo, come juntos, come lo mismo. A él, sí, los kilos se le bajan rápidamente, va al gimnasio un mes y queda estupendo. Y tú, a lo mejor, llevas un año en el gimnasio y no se te nota nada que estás entrenando. ¿Verdad? Respóndanme ahí en el chat, pónganme ahí en el chat. Tú estás yendo al gimnasio, estás entrenando, te estás esforzando, estás comiendo saludable. Y aún así no ves cambios. Y a tu pareja, a lo mejor, a tu hermano, o quien sea, a tu papá, etcétera, apenas lleva muy poco tiempo cuidándose y ya se le notan los cambios. Entonces, chiquilla, para que se den cuenta que el machismo está hasta en la biología, lamentablemente. Por eso mismo, nosotras tenemos que ser nuestras propias heroínas y salvar ese metabolismo y no seguir ahí lamentándonos porque a lo mejor no funciona como el de nuestra pareja. Pero bueno, hay que tomar acción. Y si tú ves los gráficos, los más altos, los rojitos que están al medio, son de la edad de 25 a 44 años. Nosotros somos mujeres, las rojas. Los hombres son los verdes. Entonces, por ejemplo, acá, los verdes, hombres de 25 a 44, tienen un porcentaje de obesidad de 18%. Y nosotras, las lindas, las mujeres, de 28. O sea, mal, muy diferente, muy distinto. Y después, acá, la que sigue al ladito, es de 45 a más, hacia arriba, hasta 64. Los hombres tienen de esa edad un porcentaje de obesidad de 26%. Y nosotras, las lindas, nuevamente, tenemos un porcentaje de obesidad de 44.8. O sea, estamos cagadas, chiquillas. Estamos cagadas. Esa es la verdad. Entonces, todo esto es para que vean la realidad. Todo esto es para que entiendan, chiquillas, que nosotras, tú, puedes hacer tu propio cambio. No te sientas paralizada, no te sientas estancada, pero no te quedes ahí. O sea, te puedes sentir estancada quizá en este momento, pero no te quedes ahí. Sí, porque podemos hacer un cambio. Para eso estamos aquí en este evento hoy en día. Hoy día estamos aquí en Domina tu Metabolismo. Clase número 2. Recuerda que vamos a hablar de datos duros. Yo te estoy mostrando la realidad de nuestro país, de Chile, para que tú abras tus ojos y digas, wow, realmente, no estamos tan bien aquí. A lo mejor tú te estás comparando con tu vecina, con tu amiga, y dices, como, no estoy tan mal. Lo mismo que dije ayer. No, yo no estoy tan mal. Pero, claro, te estás comparando con personas que tienen un porcentaje de obesidad quizás en las nubes. No tienes que compararte con ellas. Tampoco con otras personas. Compárate contigo. Compárate contigo. Compárate con tu propio proceso. Porque realmente ahí es donde vas a notar los cambios. No con otras personas. Y seguimos entonces con la otra gráfica. Y ya viene acá. Población saludable en Chile. Esta gráfica a mí, chiquillas, me impacta. Pero de verdad a otro nivel. O sea, cuando yo la vi, quedé así como, ¿qué? Población saludable en Chile. Tenemos ahí, saludable, 5.3%. No saludable, todo el resto. ¿Qué requiere cambios? 86.9% de la población en Chile requiere cambios. 86.9% brígido. ¿Sí o no? Póngame en el chat. Lo encuentran heavy o no lo encuentran heavy. Porque verlo así, ver la realidad, ver aquí también la fuente, Encuesta Nacional de Salud, 2016, 2017. Esto no lo estoy inventando. Esto es la realidad. Y por eso mismo, hermosa, es que tú tienes que hacerte cargo. Hacerte cargo y cambiar esa realidad también. Cambiar ese porcentaje. Si estás dentro de las personas poco saludables, cambiarlo. ¿Bien? Entonces, esa gráfica es muy impactante porque realmente la población saludable es muy poquita. Pero, bueno, yo soy una de ellas y yo estoy luchando para que más personas hagan ese cambio y para que más personas despierten y realmente quieran que su vida sea diferente. Porque si tú cambias hoy, tu vida en el futuro va a ser muy diferente. Yo sé que muchas personas no piensan en el futuro. Solo piensan en el hoy, en pasarlo bien, en el placer momentáneo de cinco minutos. Chicos, chiquillas, tengo una frase, otra frase célebre. Así que si pueden anotarla, increíble, porque es una de las que yo les doy a mis chicas de la mentoría. Así que ustedes la van a tener gratis. Cinco minutos de placer versus toda una vida de dolor. Eso es lo que te cuesta comerte un pastel, un chocolate, una galleta, lo que sea. Cinco minutos de placer, eso es lo que te da. Y toda tu vida de dolor, de frustración, de pena, de tristeza, de inconformismo, etc. Entonces, la próxima vez que te vayas a comer algo dulce, que vayas a caer en la tentación, piénsalo dos veces. Porque realmente, hermosa, puedes hacer un impacto, puedes hacer un cambio en tu vida e impactar mucho, mucho tu salud si empiezas a tomar acción hoy. Así como les dije, hoy día, no mañana, no pasado, hoy día, chiquilla, no el lunes, como la mayoría, siempre. No, el lunes empiezo, ¿sí o no? Tú eres de ese porcentaje que empieza los lunes el gimnasio, que empieza los lunes la dieta, que empieza a hacer un cambio los lunes y después ya el miércoles se lo olvidó, salió a tomar algo con las amigas, se fue de fiesta, se lo olvidó y se tragó un pastelito por ahí. Bueno, yo también era de esas hermosas hace unos años atrás, era de las mismas. Y realmente me di cuenta que no podía seguir así, tenía que hacer un cambio. Porque si quería que mi futuro fuera increíble, estaba en mis manos, solo en mis manos. Y eso te lo digo a ti. Está en tus manos que hagas un cambio. No en el entorno, no en el entorno, no en las personas que están alrededor tuyo, no en la situación, no son tus hijos, no es que no tengas tiempo, no, está en tus manos. Y seguimos entonces, preciosa, con otro gráfico. Y este que viene ahora es un gráfico de porcentaje de sedentarismo en Chile. También se van a caer de espaldas, chiquillas. El 86.7% de la población aquí en Chile es sedentaria. ¡Guau! ¡Guau! ¿Sí o no? O sea, solamente alrededor del 14% vendría siendo saludable. O sea, activa. Que entrena, que va al gimnasio, o que hace alguna actividad. Y tú, hermosa, ¿en qué porcentaje estás? Coméntame ahí en el chat. ¿Cuántos días a la semana estás entrenando? ¿Cuántos días a la semana estás yendo al gimnasio? ¿Estás haciendo pilates? ¿Estás haciendo yoga? ¿Cuántos días a la semana te preocupas de tu salud, de tu cuerpo? ¿Estás liberando endorfina? ¿O eres de la población que está ahí del 86.7% que no hace nada, que no se mueve, que no se preocupa de su salud, que lo único que hace es que espera que la vida pase y que le lleguen los dolores, la artritis, no sé qué, el dolor de espalda, el dolor de rodilla? Porque eso va a pasar, eso va a pasar, y te lo digo ya, o sea, te lo voy adelantando, hermosa, ya te lo digo ahora mismo, va a pasar. Si tú no haces un cambio, si tú no dejas de ser de este porcentaje de la población sedentaria, va a pasar, va a pasar que te va a empezar el dolorcito de hombro, el dolorcito de pierna, de espalda, de lo que sea, de rodilla, y tú vas a empezar como, no entiendo por qué me duele la rodilla, no sé por qué me duele la espalda, ¿qué será? Bueno, ahí está tu respuesta, Bella. Mientras más sedentaria tú seas, más dolores vas a tener, más molestias vas a padecer y más enfermedades también, ya, eso está claro, eso está claro. O sea, imagínate, obesa, con sobrepeso y sedentaria. Tres factores principales para que tengas la embarrada en tus exámenes, pero no solo eso, hermosa, sino que también te sientas muy mal. Anímicamente, con baja energía, a lo mejor sin energía para jugar con tus hijos, para trabajar, para hacer cosas, etcétera, para salir con tu pareja, muchas cosas que a lo mejor nosotros los vamos normalizando, ¿sí o no? Vamos normalizando el, ah, no, pero es que ya, ya, ah, el antiinflamatorio ya es pan de cada día. Vamos normalizando sentirnos mal. No, hermosa, no, no es normal. Tú no tienes que sentirte mal. Cámbialo, cámbialo y lo puedes cambiar. Solamente está en tus manos y en una sola decisión. ¿Cuál es esa decisión? ¿Quiero hacer un cambio hoy? ¿Quiero hacer un cambio ya? Esa es la única decisión. Y realmente buscar una estrategia correcta, buscar una persona correcta que te pueda ayudar, obviamente, eso es importantísimo. Y no empezar a la deriva sola, sin saber para dónde va la micro, porque obviamente, si empezamos así, al ratito nos vamos a desmotivar, porque obviamente, ¿qué va a pasar? No vas a saber qué camino seguir y eso te va a desmotivar, ¿ya? O no vas a ver cambios, no vas a ver progreso y por lo mismo vas a decir, yo no puedo. Y esa no es la verdad. Tú sí puedes, sí puedes hacer un cambio. Te lo digo en serio, te lo digo en serio, de verdad, tú puedes hacer un cambio. Pero lo más importante es la decisión que tú tomes de hacerlo, ¿ok? Entonces, ya sabes ya que el porcentaje de sedentarismo en Chile es muy elevado, así que vamos a empezar a cambiar eso. Mañana mismo se van a un gimnasio a entrenar chiquilla. Y lo que sigue, también es algo súper impactante a nivel nacional y eso es el porcentaje de personas que comen frutas y verduras. 15% a nivel nacional. 15%. Es decir, el 85% aproximadamente de la gente no come ni la cantidad de frutas ni la cantidad de verduras que debería comer. Por lo tanto, después nos preguntamos, ¿por qué no puedo ir al baño? ¿Por qué me siento sin energía? ¿Por qué te faltan vitaminas? Te faltan vitaminas, te faltan minerales, te falta fibra, te faltan muchas cosas que son esenciales y hermosas para tu metabolismo. Entonces, tienes que hacer un cambio también y darte cuenta que aunque muchas personas vean la fruta, la verdura, el consumo a lo mejor de proteína y ese tipo de cosas como algo banal, es algo muy importante, hermosa, muy importante. Porque es lo que te va a dar la fuerza, es lo que te va a dar la energía, es lo que te va a dar la vitalidad, la potencia. Si tú quieres ser una mujer eficiente, ser efectiva, ser una mujer que piensa rápido, que tiene fortaleza mental, tienes que alimentarte saludable. Si tú no te alimentas saludable, vas a estar todo el día somnolienta, todo el día con sueño y además vas a decir, no sé por qué se me olvidan las cosas. Todo tiene que ver con la alimentación, todo parte por una buena alimentación. Te lo digo en serio, bella. Cuando yo me alimentaba mal, de verdad, de verdad, de verdad, que me pasaban todas esas cosas que yo les estoy mencionando. Hoy en día, cero. Hoy en día vivo tranquila, vivo feliz, vivo libre de dolores, vivo con energía, vivo con potencia, vivo mi vida al máximo. Y esto es lo que yo te quiero transmitir a ti también, que se puede, se puede hacer un cambio. Porque yo no siempre fui así, como a lo mejor tú me ves ahora y tú dices, ah, pero es que para ti es fácil, porque tú no sé qué, no tienes hijos, esto, tienes tiempo. No, hermosa, no. Todos trabajamos, todos tenemos cosas que hacer, también soy dueña de casa, también tengo que hacer mis cosas, trabajo todo el día. Pero para poder trabajar todo el día necesito alimentarme saludable y necesito ser efectiva. Y por eso también yo le doy tanta importancia. Porque si tú quieres ser esa mujer que tienes tiempo para hacer ejercicio, estar con tu marido, hacer el aseo en la casa, cuidar a tus hijos, trabajar, porque hoy en día la mayoría de las mujeres trabajamos, más encima. Y además tener energía para ti, o sea, ¿dónde? ¿dónde? Si las mujeres realmente tenemos que sacar energía de la tierra, no sé, no sé de dónde. Pero hermosa, aliméntate saludable y tu vida va a cambiar. Aliméntate saludable y vas a convertirte en esa mujer. Te lo digo en serio, de verdad, así es. Así que bien, ahora a comer más fruta, a comer más verdura, por lo menos cinco porciones al día. Aquí ya te estoy dando un poco de tips nutricionales. Por lo menos dos frutas, por lo menos tres porciones de verdura al día, porque esa es la recomendación general. Y bien, entonces, ahora es cuando debes empezar. ¿Te queda claro, hermosa, que hay que hacer un cambio? ¿Te queda claro, bella, que tienes que transformar tu vida de ahora en adelante? Y que ya no puedes seguir siendo parte de ese porcentaje de la población sedentaria, con obesidad, con sobrepeso, que no come saludable? Espero que sí. Bien, ahora entonces, te quiero decir un par de cositas también, sumado a esto. Están entendiendo las cosas que estamos viendo, son datos duros. Yo les dije, hoy día, wow, iban a quedar así como, no. Ajá, 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 yo se los dije, chiquilla. Así que bien, espero que estén entendiendo que les esté gustando la clase. Y ahora quería también decirles que parte de esto, hermosa, quizás tú hoy en día no le tomas, no tomas, no has tomado conciencia. O quizás recién ahora estás empezando a tomar conciencia. Pero también quiero que despiertes un poco y te des cuenta que probablemente hay muchas cosas que tú no sabes, punto uno. Y punto dos, no es tu culpa, no es tu culpa. Porque la industria alimentaria nos ha hecho ser así. Estar con sobrepeso, estar con obesidad, ser adicta al azúcar, en gran parte de esto no es tu culpa. Es culpa de las políticas, no sé, es culpa de los miles y miles y miles de negocios de comida chatarra que hay, que existen en cada cuadra. Y los no negocios de comida saludable que no hay realmente, hay muy pocos. Bueno, yo tengo uno, Culinary, para las que son de talca y también para soldados, Culinary Food. Y bien, entonces, la industria alimentaria nos ha llenado, preciosa, de harina, de azúcar, de colorantes, de preservantes y de puros ingredientes que ni siquiera sabemos pronunciar. ¿Qué pasa? Que tú hoy en día estás con sobrepeso, estás con obesidad y te sientes dependiente de esos alimentos. No puedes evitarlo. Es como que algo te gana. Es como que tú dices, no me voy a comer ese paquete de galletas y te lo terminas comiendo igual. No, yo no voy a comer pan hoy día. Y terminas comiendo igual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque la industria se ha encargado, preciosa, de hacernos adictos, de hacernos adictos a la comida chatarra. Y no solo la comida chatarra, sino que a comida que para mí, hoy en día, que ya tengo claro mucha, mucha información con respecto a la alimentación, es basura. Es basura realmente. Yo hace un tiempo atrás, como te dije, no era así. Sí, no era así. Entonces, bueno, realmente, para mí, en algún momento fue un chiste, a lo mejor, como es para ti hoy en día, cuando dices como, ay, no, pero es que a mí me encantan las cositas dulces, yo no voy a dejar las cositas dulces. No, realmente, yo soy adicta al azúcar, o sea, para mí el azúcar es lo mejor y no sé qué. Yo también lo hacía. Yo también era de esa parte de la población que me reía de eso, que lo encontraba chistoso, que realmente era como, ah, pero es que el azúcar es tan tierna, es tan linda, es tan amorosa, emocional. ¿Cómo voy a dejarla así cuando me siento mal? Lo único que me hace sentir bien es un chocolatito. Bueno, te digo que esa compensación que tú haces con la comida es llevar, en el fondo es como llevar el hambre a un hambre emocional. ¿Ya? Finalmente, la industria te hace adicta, tú caes en esa adicción y generas una dependencia de todos estos productos. ¿Y quiénes se hacen más ricos? Ellos. ¿Quiénes están más enfermas? Ustedes, nosotras. ¿Ya? Eso fue lo que a mí me hizo despertar. Escuchar un podcast, me acuerdo, que me hizo mucho sentido, que se llama Sugar Sal, no sé qué, ahí después se los voy a mandar, que dice como, que dice la realidad en el fondo de la industria, y es que sí, todos estos años nos han hecho adictos, ¿para qué? ¿Para qué compremos sus productos? Y caigamos en eso, caigamos en el marketing, caigamos en estar todo el tiempo comprando, gastando dinero en cosas que finalmente nos están engordando, nos están enfermando, y al final, ¿qué pasa? Que eso nadie te lo va a retribuir en ningún momento, ¿ya? Nadie te lo va a pagar. Y bien, ¿cuál es la nueva era de la nutrición, entonces? ¿Qué significa esto? Y ahora sí se los voy a decir. Denme un segundo, voy a tomar agua. Denme un segundo, voy a tomar agua. El control de tu alimentación, el control de tu metabolismo, y el control de tu vida, porque para eso estamos aquí. ¿Sí o no? Díganme y pónganme en el chat. ¿Quieren tomar el control de su alimentación? ¿Tomar el control de su metabolismo? No seguir siendo esclavo de las industrias, no seguir cayendo en esas estupideces, realmente tú puedes ser esa gente de cambio, preciosa. Si estás aquí es por algo, si viniste a esta clase significa algo importante, y es que tú vas a hacer un cambio. En este evento tú vas a hacer un cambio, porque yo lo decreto y porque yo lo sé. Tú eres una mujer poderosa que en el fondo sabe que no pertenece a ese porcentaje de la población, que cae en el victimismo, que cae en la adicción, etc. Aquí me están comentando, quiero tomar el control de mi vida, sí, quiero hacer un cambio, me encanta chiquilla, felicidades. Muy bien, hermosa, muy bien, así me gusta, excelente. Yo, dice ahí, soy media pity, pero igual, a ver qué dice, Andrea, Antonia, no veo. Pero dice yo, así que las felicito, hermosa, las felicito por querer hacer un cambio, por querer ser esa mujer poderosa. Para mí ese es el sinónimo, ese es el resultado, ese es el nombre. A lo que yo me refiero cuando digo mujer poderosa es que tomas el control, que ya no te controlan cosas externas a ti, sino que tú eres la responsable, dejas de ser la víctima y pasas a ser tú la protagonista de tu vida. Tú eres la protagonista de tu vida, así como yo lo soy hoy en día y como en algún momento no lo era, no lo era. Era víctima también de las industrias. Aquí me ponen, sí, quiero hacer un cambio, me encanta, preciosas. Vamos con todo, poderosas, que se puede, vamos con todo. ¿Qué más? Ya no se usa, hermosa, dejarte llevar por una alimentación. Ahora se usa alimentarse de manera informada. De ahora en adelante tú te vas a informar, tú vas a saber qué es lo que estás comiendo, tú vas a saber qué es lo que dice el etiquetado nutricional, porque te vas a informar. Ya no vas a ser una persona que sea ignorante en el tema, porque aquí lo vas a aprender. Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar a que saques esas creencias de tu cabeza que no son verdad y que no están bien. Y vas a hacer un cambio finalmente, ese cambio que vienes deseando hace mucho, mucho tiempo. ¿Qué más? Tú debes aprender a elegir tus alimentos, como te decía, que no te sigan metiendo el dedo en la boca, como lo han hecho quizás todos estos años hacia atrás, porque muchos alimentos que además, lamentablemente dicen ser saludables, como muchos cereales, barras de cereales, etcétera, no lo son. ¿Ya? Y no porque tengan envoltura celestita o verdecita, significa que son saludables. ¿Vale? Por eso tú tienes que estar en control y empezar a informarte. ¿Qué más? Bueno, aquí yo ya puse que tomen las riendas de tu alimentación. Porque hermosa, si tú no haces el cambio hoy, la única perjudicada serás tú, nadie más. La única perjudicada vas a ser tú, no las industrias, no tus cercanos, tú. Tú vas a ser esa persona frustrada, amargada, en un cuerpo que no le gusta, y sintiéndose todo el tiempo que no es capaz. Cuando esa no es la verdad, ya lo hemos dicho, tú eres totalmente capaz de hacer un cambio y una reprogramación, tanto mental como metabólica. Entonces, yo doy las gracias, hermosa, de haber abierto los ojos, de haberme dado cuenta de todo esto a tiempo, a tiempo, porque apenas, bueno, esto fue, digamos, como a mis 26, aproximadamente 25, 26, y agradezco, agradezco haber despertado, haberme dado cuenta de que no podía seguir cayendo en la trampa del marketing y las industrias. Entonces, me estaba matando por dentro y por fuera y eso ya no me estaba haciendo bien. Así que, bien, es hora de hacer un cambio, preciosa, y te voy a decir cuáles son tus principales miedos. Los vamos a derribar ahora mismo para que no seas parte de esas estadísticas, ¿vale? Pero primero voy a tomar agüita. Ok. ¿Cuáles son estos miedos principales? Cha, 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 rodoble de tambores. Miedo al fracaso, número uno. Miedo a que no te resulten las, bueno, dietas, digamos, alimentación saludable, y volver a fracasar. Decepción, decepción. Ese es uno de tus mayores miedos, ¿sí o no? Ponme ahí en el chat. ¿Es uno de tus mayores miedos? ¿Sí o no? Miedo al fracaso. Miedo a que no te funcione, que no eres suficiente, eso no es para ti, es muy difícil quizás, etcétera. Me están preguntando cómo se acelera el metabolismo. Eso lo vamos a hablar en la clase del día de mañana, porque hoy día estamos hablando de otra cosa. Entonces, miedo a ser juzgada, miedo a ser criticada. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ponme ahí en el chat. ¿Te da miedo que te juzguen? ¿Te da miedo que hablen de ti? ¿Te da miedo a lo mejor que te cuestionen? Ay, es que ahora ella quiere ser fitness. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene, hermosa? Si tú quieres ser fitness, dalo todo. Anda con todo. Que nada ni nadie te detenga. Que nada ni nadie te detenga. Yo te doy el permiso, yo te doy el permiso que hagas lo que quieras con tu cuerpo, con tu vida, que saques esa mujer increíble que tienes dentro, porque estoy segura, bella, que si tú estás aquí, tienes un potencial así de grande, igual que el mío. Que lo tenía escondido, que me sentía chiquitita, que no me gustaba ser vista, que no me gustaba que me dijeran nada porque todo me hacía mal. Ahora no, ahora no, ahora realmente soy quien quiero ser y también quiero que tú lo seas. Quiero que tú te conviertas en esa mujer poderosa, esa mujer imparable que se pone una meta y la cumple. Así de simple. ¿Cuál otro miedo? Miedo a la privación, miedo a renunciar, miedo a renunciar, hermosa, a ciertos alimentos, a ser restringida, ¿sí o no? No, tienes miedo a que te restrinjan alimentos, por eso no quieres hacer un cambio, porque dices en tu interior, no, porque me van a quitar los pastelitos. Pero hermosa, ya no se usa ser adicta al azúcar, ya no se usa andar detrás de los pasteles, al contrario. Entonces, ¿qué más? Otros miedos, miedo al cambio, miedo a salir de tu zona de confort, ¿verdad? Miedo a enfrentarte a algo desconocido, quizás no sabes qué es, cómo me cuido. Otro miedo, el miedo a cómo empiezo, la tiranía del cómo. ¿Cómo empiezo? No sé por dónde empezar, no sé por dónde comenzar este cambio. Hermosa, yo te puedo ayudar, yo sé por dónde tienes que empezar, sé todo el camino que tienes que recorrer, porque es el mismo camino que yo recorrí. Y por eso es tan distinto hacer un plan nutricional, seguir un programa, estar con personas que saben, que tienen conocimiento al respecto de tu alimentación, de tu metabolismo, de tu cuerpo y de tu mentalidad. ¿Por qué? Porque normalmente puedes pasar por 20 nutricionistas, como dije ayer, y probablemente sigas en el mismo punto de donde empezaste, ¿verdad? Esa es la gran diferencia, al menos de mí, de mis servicios, es que yo sí te voy a llevar al resultado que tú quieres, porque yo me comprometo a eso, a darte el resultado. Entonces, muchas veces me dicen, aunque quiero dejarlo dulce, siempre acabo cayendo en tentaciones y eso me hace sentir culpable. ¿Sí o no, bella? ¿Qué hace sentir culpable de repente caer en cosas dulces? Te pasa, coméntame ahí en el chat, te pasa, que quieres dejarlo dulce, lo intentas con todas tus fuerzas, pero no lo logras, por algún motivo o razón, no lo terminas logrando y caes en la tentación de lo dulce, ¿cierto? ¿Sientes vergüenza? Exacto, miedo a empezar y no poder terminar. ¿Qué más? Muchas de ustedes me dicen, no sé cómo planificar mis comidas de manera efectiva para poder apoyarme en esta baja de peso. También, ¿puedes saber cómo hacerlo? Obvio que sí, yo te puedo enseñar. Me siento perdida al hacer las compras, no logro identificar alimentos que sean buenos para mí. También, hermosa, lo que hablamos, importante que te informes, importante que aprendas de una nutrición real, de la nueva era de la nutrición, que aprendas cómo hoy en día hay que alimentarse y no cómo te alimentabas quizás hace 10 años atrás comiendo dietas restrictivas, comiendo pura lechuga con atún, porque eso, hermosa, mi reina, no te va a llevar al resultado, ¿vale? ¿Qué más? Después de perder peso, me preocupa no saber cómo mantener esos resultados a largo plazo para poder llevar un estilo de vida saludable. Bueno, hay formas, hermosa, hay técnicas, hay estrategias, hay metodologías que sí funcionan, que sí te pueden dar el resultado que tú quieres, pero obviamente va a requerir mucha energía de tu parte y también que inviertas en ti, porque como lo hablamos ayer, es muy importante que cambies esa mentalidad de que no es que es muy caro, no puedo invertir en mí, hermosa, tienes que invertir en ti, tienes que empezar a invertir en ti. Si tú te quieres transformar en una mujer poderosa, lo primero que tienes que hacer es invertir, invertir en tu salud, invertir en tu cuerpo, invertir en ti, en tu desarrollo personal, porque si no, obviamente, ¿cómo vamos a avanzar? Si estás al mismo nivel de conciencia de hoy, entonces ese cambio no va a llegar nunca. Lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad y tu conciencia para que luego tus acciones estén alineadas a la mujer en la que tú te quieres convertir y puedas obtener tu resultado tan deseado. Entonces, así como yo hice muchos cambios, también muchas de mis alumnas de la mentoría, muchas pacientes han tenido cambios increíbles, y hoy día te quiero mostrar otro caso de éxito de una de mis alumnas de la mentoría, y el caso de éxito del día de hoy es de mi querida Patti, es de mi querida Patti, quien le tengo mucho cariño porque la conozco hace tiempo, pero esta querida hermosa, preciosa, maravillosa, te quiero decir, bella, es mamá de cuatro hijos, bajó en la mentoría solo en cuatro meses, diez kilos, eliminó la ansiedad por lo dulce por completo, empezó a entrenar tres veces a la semana, fortaleció su mentalidad y creó disciplina, algo que es muy difícil cultivar si no sabes cómo hacerlo. Así que te quiero dejar a Patti para que tú misma la escuches, porque no es lo mismo que yo te lo cuente a que te lo cuente ella. Así que bien, vamos a escuchar a Patti entonces. Hola Cattita, buenas noches. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, súper bien, contenta de estar aquí contigo. Espera, que no te escucho todavía, dame un segundo. ¿Ahora me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, bella, ¿cómo estás? Súper bien, súper bien. Qué bueno, preciosa, qué rico verte. Sí, sí. Ya Patita, entonces, cuéntame, ¿cómo estabas antes de la mentoría y qué lograste luego de estar en la mentoría? Tomar conciencia de la importancia de la alimentación en mi vida, pero como una parte más de mi vida, no sentir siendo el centro de mis acciones y no, como dices tú, dejándome descansar en la alimentación para suplir a lo mejor otras partes de mi vida, de mi vida emocional, espiritual, que a lo mejor no estaban tan en paz. Y sin duda, el logro más grande es darme cuenta que yo tengo el control. Que de mí depende solamente los resultados, nada más. O sea, ha sido de verdad. Yo digo, ¿cómo esperé tanto tiempo? Pero no importa, este era mi tiempo. Era hora. Nunca es tarde. Nunca es tarde. He logrado tener disciplina, ser ordenada, alimentarme sanamente disfrutándolo. No, no sintiendo culpa para nada, no sintiendo que la alimentación sana no es rica, al contrario, yo como súper rico, pero elimina, como dices tú, elimina el azúcar, elimina la harina blanca. Yo amo el pan, pero lo como de una forma distinta, pero ya no es con esa ansiedad. ¿Puedo pasar un día sin comer pan? Sí, sin ningún problema. Pero si quiero comer pan, me como una rebanada de pan integral con huevo y palta y quedo fascinada. O sea... Pelí. Aprendí que lo bueno que son las proteínas, lo saludable que son las proteínas en la alimentación. Me di cuenta que me alimentaba mal, que comía pocas proteínas, pocas proteínas, así que... Y sin duda, o sea, el cambio de... No, si es un cambio total, como dices tú, de mentalidad. O sea... Va aquí, ¿cierto? Aquí es primero. Ganarle a la mente. Eso es súper importante. Porque la mente, sin duda, te quiere demostrar que de lo que tú has vivido, en mi caso, tengo 54 años, que lo que he vivido durante todo este periodo es como sigue así nomás. Y total, eso es lo que hay vivido. No cambies. Y, por ejemplo, yo les puedo contar que yo vivo en Temuco, en una ciudad al sur de Chile. Por lo tanto, en una ciudad chica, no es necesario destinar mucho tiempo al traslado. Y yo, desde que empecé la mentoría, empecé adelantando mis horarios de levantar para hacer otras cosas. Para hacer la meditación, para leer. Y hoy día, estoy levantándome a las 6 de la mañana, cuando antes me levantaba, a las 7.20. Porque alcanzaba... Corriendo. Corriendo y corriendo, sí. Tragándome el desayuno. Hoy día, llego a mi trabajo a las 7 de la mañana y me dedico a leer media hora todos los días. Como estoy sola en la oficina, desayuno tranquila, sin ningún problema. Y empiezo mi jornada a un cuarto para las 8, sin dificultad. Y eso ya es un hábito. O sea, cuando uno hace repetitivo las acciones, se convierte en hábito. Ahora, no digo que cuando suena el despertador no me dan ganas de quedar en la cama. Sin duda que sí. Yo soy superior. Yo soy superior, o sea, superior al pensamiento que me trata de boicotear. Claro. O sea, en el fondo trabajaste tu mentalidad, empezaste a cultivar disciplina, bajaste 10 kilos, Pati, 10 kilos. Después de que estabas, ¿cómo estabas antes? ¿Estabas estancada? Me acuerdo cómo llegaste. ¿Cuándo hicimos la primera sesión? Sí, estaba frustrada. Yo siempre me he encontrado una mujer espectacular por todos los, porque también he trabajado mucho en mi espiritualidad y tengo claro la mujer que soy. Pero obviamente a mi edad se empiezan a asomar las enfermedades más crónicas y yo dije, yo no quiero ser eso, yo no quiero ser una mujer enferma que sea dependiente de medicamentos, tenía todos los niveles alterados, glicemia, colesterol, todo mal y obviamente cambiando la alimentación y sin ningún tipo de pastillas, nada, chiquillas, nada, o sea, solamente la alimentación, la disciplina, mis niveles mejoraron, tanto así que eso no te lo, no sé si te lo alcancé a contar, Cata, con un holter pensando, pensando que era hipertensa y el holter salió espectacular, o sea, una presión de una cabra de 25 años, o sea, y eso es solo la alimentación. Me encanta, tú tienes 54 años y tienes, ¿cuántos hijos tienes? cuatro hijos nacidos y dos hijos que están en el cielo, que no alcanzaron a nacer y soy una mujer ejecutiva, dueña de casa, tengo un cargo de alta responsabilidad, o sea, por lo tanto, vivo en estrés que podría tener la excusa que el estrés me hace comer, no, yo en mi oficina en mi oficina lo que hay es fruta, siempre hay fruta para los snacks, fruta o fruto seco. Sequísima, Pati, eres muy seca, de verdad, yo estoy demasiado orgullosa de todos tus logros, de todos tus cambios, porque realmente demostraste mujer, ser una mujer diamante, ser una mujer poderosa, o sea, en algún momento yo creo que también pensaste que no lo ibas a poder lograr, que iba a ser muy difícil, así como muchas de las chicas a lo mejor que nos están escuchando de las mujeres que dicen que tienen hijos, que trabajan, que no sé qué, que son dueñas de casa y ocupan eso como excusa finalmente para no hacer un cambio, pero tú eres el fiel reflejo de que cuando uno quiere, puede, cuando uno se compromete, el cambio viene, ¿verdad? Sí, yo no me compro excusas, no existen. Eso, ya no existe la excusa en tu mente, ¿verdad? Y eso es un nuevo sistema de pensamiento, chiquillas, que nos instauramos, por eso es tan importante trabajar la mentalidad, así que hermosa, muchas, muchas gracias, de verdad, por este hermoso testimonio, realmente vas a ser, obviamente, un agente de motivación para muchas de las chicas que a lo mejor que están acá, para que se den cuenta de lo que es posible, de que es totalmente capaz y de que no necesitas ser una mujer extraterrestre para poder ser una mujer diamante. así que muchas gracias, así que muchas gracias, y con todo, todo está aquí, todo está aquí, así que vamos a darnos todo, chiquillas, yay, gracias, Patita, un beso grande y nos estamos viendo por ahí en la mentoría, besito, besos, muy bien, chau, chau, pueden ver, chiquillas, pueden ver a Pati, este tremendo caso de éxito, una mujer increíble, maravillosa, trabajadora, con cuatro hijos, con un alto cargo, o sea, realmente ustedes dicen, no, es que yo no puedo, es que es muy difícil, chiquillas, chau la excusa, chau la excusa, aquí en Mujer Diamante nos transformamos en una mujer diferente, con una mentalidad diferente, que puede, que lo puede todo, así de simple, lo puede todo, y que no estamos como, o soy buena dueña de casa, o soy buena trabajadora, o soy buena mujer, o soy buena mamá, no, aquí lo queremos todo, todo, porque si es posible, si una mujer lo logró, tú también lo puedes lograr, hermosa, así que bien, ahora les voy a decir algo, para que estén atentos, a, rodoble de tambores, la palabra clave del día de hoy, es, poderosa, esa es la palabra del día de hoy, poderosa, la palabra clave, acuérdense, que estamos haciendo un sorteo, se me olvidó mencionarlo al comienzo, de un Apple Watch, en este tremendo evento, que hemos realizado yo y mi equipo, de un Apple Watch, y ese sorteo, va a depender de, si tú, me recompartes en tus historias, me etiquetas como la Nutri Cata, pones el hashtag, domina tu metabolismo, que es el nombre del evento, y además, preciosa, tienes las cuatro claves, de la palabra clave, que yo voy a ir dando cada día, ayer ya di una palabra clave, que no la voy a repetir, porque si no la viste, tienes que ir inmediatamente, a ver la repetición, de la clase número uno, en cualquier momento, de la clase, voy a dar la palabra clave, así que Bella, anda corriendo, a notar la palabra clave, que hoy día es, poderosa, poderosa, así que, mañana vamos a dar otra, el jueves vamos a dar otra, y finalmente, cuando acabe este evento, lo que va a pasar, es que tú tienes que ingresar esas palabras, en un cuestionario, y listo, ya estás concursando, para ganarte un Apple Watch, y lo otro también, es que no se te olvide, compartir este evento en tu historia, sácame fotos, sácale foto al evento, me etiquetas, y pones el hashtag, domina tu metabolismo, ¿vale? Así que bien, ¿qué les pareció la clase de hoy, la nueva era de la nutrición? Espero que les haya gustado chicas, espero que les haya parecido increíble, como lo fue, porque a mí me encantó, así que, ahora, quiero dejarte invitadísima hermosa, a que nos volvamos a encontrar, el día de mañana, aquí, en el mismo lugar, a la misma hora, a las 20 horas, Bella te espero acá, no puedes ser irresponsable, aquí ya hablamos del compromiso, la responsabilidad, estar presente, en vivo, es muy importante que estés en vivo, porque no es lo mismo ver la repetición, estar en vivo se siente la vibra, ¿sí o no? Pónganme ahí en el chat, así que mañana nos estamos encontrando nuevamente, aquí en el mismo lugar, mañana hablamos de cómo reprogramar tu metabolismo, sí, mañana te voy a revelar, el secreto, la fórmula, de cómo vas a poder, desbloquear, a lo mejor esos kilitos que tienes de más, ya sean 5, 10, 20, los que quieras bajar, porque sí, tenemos que reprogramar el metabolismo, esa es una parte clave de todo este proceso, recuerda que las clases son, van relacionadas, es decir, una depende de la otra, así que no te puedes perder ni una de las clases, de las 4 clases, y todavía nos quedan 2, y eso es lo más maravilloso, que recién vamos en el día 2, en la nueva era, mañana vemos reprograma tu metabolismo, te voy a contar cómo lo vas a poder hacer, y el día jueves, vamos a estar hablando de, cómo transformar tu cuerpo, y transformar tu vida, para siempre, así que ahora, ahora, vamos a pasar al VIP, con las chicas del VIP, porque también tenemos un tremendo evento ahora, todos los días, después de la clase, nos juntamos con las chicas del VIP, así que si tú no estás en el VIP, hermosa, ¿qué estás esperando? porque en el VIP vamos a estar, respondiendo tus dudas, coaching conmigo gratuito, y además te voy a regalar, una semana completa, de menús antiinflamatorio, para que bajes, esa retención de líquido, centímetros de cintura, y para que aprendas, cómo alimentarte correctamente, ese menú, está recién salido del horno, está para mis chicas de la mentoría, y ustedes, solo por 17 mil pesos, exclusivamente, se van a llevar todo eso, ¿a qué me refiero? a mi coaching, una hora después de estas clases gratuitas, todos los días, más resolución de preguntas, más el menú antiinflamatorio, o sea, por 17 mil pesos, chiquilla, honestamente, te lo estoy regalando, así que ande inmediatamente a comprar tu ticket VIP, porque ya tenemos varias chicas inscritas, y ahora nos vamos a copuchar, después de este evento, con las chicas VIP, así que hermosas, todas las que son VIP, nos vamos al otro link de Zoom, porque ahí ya vamos a estar de manera más íntima, obviamente, en un link de Zoom exclusivo, y ahora yo voy a tomar un poquito de agua, voy a ir al baño, y nos encontramos, ¿vale? Así que, y te veo mañana hermosa, a las 20 horas, aquí en el mismo lugar, recuerda estar en vivo, y siempre atenta, nos vemos, un besito, que estés muy bien, ¡Chao, chao!